Vamos con nuestro segmento de los rubios también lloran By the way, si usted está viendo este segmento en nuestro canal de YouTube Recuerde darle a la campanita, suscríbase a nuestro canal Digo, si ya lo está viendo aquí en el canal de YouTube, suscríbase de una vez Suscríbase al canal, denle a la campanita, y ahí recibe las notificaciones Ahí recibe las notificaciones, así que si nos está viendo en nuestro canal de YouTube Regístrese, suscríbase y denle a la campanita para que reciba las notificaciones Cada vez que ponemos nuevas cosas aquí en el canal Déjame ver, ¿por dónde empiezo? Ok, ok, ok Voy a empezar con esto, porque ayer estábamos hablando de esto Ustedes recuerdan que ayer estábamos hablando de una muy importante pregunta Que le hicieron a J.D. Vance, ¿te acuerdas? Correcto, sí Ayer nosotros aquí hablamos sobre una muy importante pregunta que le hicieron a J.D. Vance Sobre el costo, de cómo reducir el costo del cuidado de niños El child care Y J.D. Vance, pues la solución que nos dio, la gran propuesta que nos dio De la administración de Donald Trump, si es electo presidente Pues es muy fácil, que los cuiden los abuelos Es cierto, tremenda pregunta Nadie nunca en su vida había pensado en eso Sí, no, no, muchachos Ok, para la gente que no lo vio el día de ayer Vamos rápidamente a repetir rapidito el video Para que la gente lo vea Porque mucha gente a lo mejor no vio el segmento ayer Aquí está cuando le preguntan a J.D. Vance Sobre cómo la administración de Donald Trump va a lidiar Y cómo va a reducir el alto costo del cuidado de niños El child care ¿Qué es lo que podemos hacer para reducir el costo del cuidado de la vida? Hayden, obviamente una familia trabajadora Y es muy difícil para las familias trabajadoras de viajar ¿Cómo vamos a reducir el costo del cuidado de la vida? Es una cuestión importante, Charlie Y creo que una de las cosas que podemos hacer Es hacer es más fácil para los modelos de familia O sea, para las familias de elegir cualquier modelo de la vida ¿Vale? So one of the ways that you might be able to relieve a little bit of pressure On people who are paying so much for daycare Is make it so that You know, maybe Like grandma or grandpa wants to help out a little bit more Or maybe Maybe there's an aunt or uncle that wants to help out a little bit more There you go So la manera de reducir el alto costo es llamar a tu hermana, a tu hermano O a tu mamá o a tu papá Ahí está La propuesta, la propuesta All right, ¿verdad? Bueno, pues mira Ayer le preguntaron a Donald Trump Ayer Le hicieron la misma pregunta a Donald Trump Venga acá, ¿qué usted va a hacer para reducir? Usted está hablando de la economía Usted está hablando de cómo está más caro Y la culpa es de Biden Y la culpa es de Kamala Harris Pues, ¿cuál es su propuesta, señor presidente? Porque ya J.D. Vance nos dijo que había que hablar con los suegros Ya no dijo Ya J.D. Vance nos dijo que teníamos que hablar con los suegros O con la suegra O con mami O con papi Para que nos cuidara los muchachitos Pero, hey J.D. Vance es simplemente el vicepresidente Nadie le importa lo que le diga Usted es el presidente Usted es el candidato ¿Qué nos propone usted, señor Donald Trump? ¿Cómo usted va a reducir el costo Del cuidado de niños? Ayer muchas personas nos escribieron Y nos dijeron que pagan 1.000, 2.000, 1.200, 800 al mes Por el cuidado de sus muchachitos Esto es un tema importante Es póliza Esto no son chismes de barrio Esto es póliza Vamos a escuchar a Donald Trump Hablar sobre este tan importante tema En la economía Si ganas en noviembre ¿Puedes cometer a priorizar la legislación Para hacer la salud de niños Y si así ¿Qué parte específica de legislación Advantarás? Oye la pregunta Si usted gana las elecciones Usted promete apoyar alguna legislación Alguna ley Que ayude en reducir los costos Del cuidado de niños Y si usted va a apoyar Y se compromete en reducir el costo ¿Qué ley específica? Daimon Específica Gracias a Dios que le dijeron Ley específica Sí o no La que le hizo la pregunta sabía Sí ¿Qué ley específica Usted apoyaría? Casi lo llevan por la mano Para contestar No no muchachos Ok Vamos a escuchar la respuesta De Donald Trump Vamos a escucharla Adelante Google producer Si usted ganó en novembro ¿Puedes acceder a priorizar la legislación Para hacer la salud de niños Afortable Y si así ¿Qué parte específica de legislación Advantarás? Bueno, yo haría eso Y nosotros sentimos Sabemos Yo era alguien Nosotros tuvimos Senador Marco Rubio Y mi hija Ivánca Estaban tan impactante En ese tema Es un tema muy importante Pero creo que Cuando hablamos De los números Que estoy hablando Porque Childcare Es因為 En esto En este que Tienen que tenerlo Pero Cuando hablamos Deatlás Vamos a ver T fairly 角色 Pero including child care, that it's going to take care. We're going to have, I look forward to having no deficits within a fairly short period of time, coupled with the reductions that I told you about on waste and fraud and all of the other things that are going on in our country, because I have to stay with child care. I want to stay with child care, but those numbers are small relative to the kind of economic numbers that I'm talking about, including growth, but growth also headed up by what the plan is that I just told you about. We're going to be taking in trillions of dollars and as much as child care is talked about as being expensive, it's relatively speaking, not... Okay, I have to stop it because... Do you understand what he's saying? That's like a bread with a word bread. Because it's more than something in the bin. It's like a chicken. It's very expensive compared to the kind of numbers we'll be taking in. We're going to make this into an incredible country that can afford to take care of its people, and then we'll worry about the rest of the world. Let's help other people. But we're going to take care of our country first. This is about America first. It's about make America great again. We have to do it because right now we're a failing nation. So we'll take care of it. Thank you. Thank you for what you didn't answer the question. Entonces, él sabe. Él es un tipo inteligente. Él sabe cómo manipular a su gente. Él sabe que estaba en un laberinto de palabras del que no iba a salir. Y él está hablando y está pensando, ¿cómo me salgo de esta? Oh, we're going to make America great again. Y ahí todo el mundo, ¡Oh, yeah! ¡Bravo! 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 Él sabe que al él decir, we're going to make America great again, pues ya, that's it. Sus seguidores, sus fanáticos, ¿qué hacen? Empiezan a aplaudir otra vez. Porque esa es la respuesta para todo. ¿Qué va a hacer Trump con esto? Make America great again. ¿Y qué va a hacer con lo otro? Make America great again. Pero ustedes escucharon la ensalada de palabras que Donald Trump dijo y no dijo nada. Mira, mal entendemos a Giancarlo cuando habla inglés. Es verdad. You know, bro. You know, bro. You know, bro. La pregunta fue bien específica. ¿Cómo usted va a bajar, a reducir los precios del cuidado de niños? ¿Y si va a apoyar alguna legislación? ¿Cuál? Para ayudar al pueblo. Papi, esa pregunta es tan específica y tan directa que parece que la campaña se la escribió a esa señora para que se lo dijeran. Sí, sí, como que, mira, pregúntale esto. ¿Qué es? Que él tiene la... Papi, te van a hacer esta pregunta. Prepárate, que la vamos a batear. Ya, ya, J.D. Vance metió las patas. So, prepárate, que cuando te hagan esta pregunta, ¡Tan! Ahí es que tú la vas a batear. ¡Wow! No dijo nada. No. Habló de que él le va a meter impuestos a los otros países del mundo. Habló de que él va a restaurar, va a reducir la pobreza. Habló de que él va a recuperar la economía del país. Él habló de hacer America Great Again. Pero no dijo, no contestó la pregunta. No contestó la pregunta. No tiene una... Usted no tiene una póliza. Y, by the way, ya le hicieron la pregunta a J.D. Vance. Esto no es una sorpresa. Esto no fue un got you question. No es como que, espérate, le voy a tirar esta pregunta para que, ah, lo voy a coger fuera de base. No, se supone que ustedes sepan que le van a hacer la pregunta porque ya se le hicieron a J.D. Vance. Ya J.D. Vance metió las patas. El trabajo tuyo ahora es sacar las patas de J.D. Vance. Y lo que hizo fue que metió las delco a las de J.D. Vance. Y, repito, esto es póliza. Esto no son chismes. Esto no tiene nada que ver con los casos criminales. Esto no tiene nada que ver con con gossip. Increíble, pero cierto. Hizo ver a J.D. Vance bastante bien. Sí, porque J.D. Vance por lo menos contestó la pregunta. J.D. Vance dijo, pues nada, búscate a los abuelos que lo cuiden y ya. Esto es póliza. Esto no es fluff. Esto no es entretenimiento. Estamos hablando de la economía. Estamos hablando del vivir de seres humanos que hoy mismo, ahora mismo, están vistiendo a sus muchachitos para llevarle un daycare que a lo mejor hoy mismo viernes le cobran semanal trescientos, cuatrocientos, quinientos dólares por cuidar a los muchachitos. Por cierto, si los quiere traer a la emisora, aquí le cobramos ciento cincuenta nada más. No incluye almuerzo, no incluye almuerzo, no incluye almuerzo, tiene que recogerlo antes del medio. Quiera almuerzo son ciento ochenta, ciento ochenta. Y by the way, by the way, el famoso debate entre Trump y Biden, al que todo el mundo le echó tierra a Biden, todo el mundo le cayó arriba a Biden, porque estaba lento, porque estaba gago. Esto fue lo mismo que él hizo en el debate. Cada vez que le hacían una pregunta, él hablaba de otra cosa. Incluso en varias ocasiones la moderadora, Dana Bash, le dijo, ok, perfecto, pero esa no fue la pregunta que yo le hice. y volvía y le repetía la pregunta y él volvía y contestaba otra cosa o le hacían la pregunta y él decía, antes de contestarle la pregunta, quiero decir, y cambiaba el tema completamente. Por eso es que a mí me molestó tanto cuando todo el mundo estaba criticando a Biden y le estaban echando tierra a Biden y yo decía, pero, ok, el viejo está lento, el viejo está gago, pero carajo, él estaba contestando las preguntas. ¿Cómo es que Trump gana un debate donde él no contesta las preguntas y el que las estaba contestando es el que terminan sacando? Ah, porque está viejo y está gago. Pero si el otro no contestó las preguntas y está igual de viejo que él. Pero no, le dieron la victoria a Trump. No, muchacho, Trump le ganó a Biden, muchacho, se lo comió vivo y tú escuchas a los trompitos, no viste el debate, mami, como Trump se lo comió. Se lo comió ¿cómo? ¿Cómo? Si no contestó las preguntas. Ah, pero tenía más energía y estaba más paraíto y estaba ¿really? Trump ganó el debate y vamos a sacar a Biden porque Trump tenía más energía y no contestó las preguntas, pero el que te contestó las preguntas lento y gago, no, ese hay que sacarlo, no, se está muy viejo muchacho, ese tipo no aguanta dos años más. Este próximo debate va a ser muy interesante porque Kamala Harris no va a estar lenta, Kamala Harris no va a estar gagueando y estoy seguro estoy seguro pongo diez pesos sobre la mesa que a la que Trump no conteste una pregunta Kamala Harris va a decir él no está contestando las preguntas que fue lo que debió haber hecho Biden. Exacto. Biden lo que debió haber hecho fue eso, decir, ven acá, pero es que él no te está contestando las preguntas, dile que te la conteste. Es más, mis dos minutos se los regalo para que te conteste la pregunta. ¿Tú te imaginas que Biden o Kamala digan eso? ¿Sabes qué? My two minutes I'll give it to him. Go ahead, answer the question. No, go ahead. No, no, dale, dale. Tranquilo. Tranquilo, dale. I'll concede my two minutes. Yeah, that's it. Dale. Es más, te doy los dos minutos y los treinta segundos de rebuttal también. Vamos, dos minutos y medio, dos minutos y medio para que conteste la pregunta. Pero anyway, ya el debate pasó, ya Biden lo sacaron. Ok, y ahora 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 esto pasó y hay tantas cosas pasando, Diamond Boy que no habíamos hablado de esto. A mí se me había olvidado hablar de algo tan importante. Última hora nadie lo tiene trabajando para la prensa ponlo por ahí, ponlo por ahí. Ahí está, ahí está. Señoras y señores, acabado de recibir. Si usted está manejando, parquéese, parquéese, baje la velocidad. No quiero que vaya a chocar. Hold on, espérate. Se lo estoy advirtiendo. No quiero que nadie tenga ningún accidente. Hold on, espérate, señores y señores, atención los cristianos. Atención los cristianos. Los evangelistas. Donald Trump ahora apoya el aborto. Ahí te va, James. Donald Trump ahora está a favor del aborto. Él está a favor de que los abortos se hagan hasta las 15 semanas de gestación. Wow. I know. I know. porque llevamos dos años escuchando a Donald Trump roncando de que gracias a él fue que se eliminó el aborto en los Estados Unidos a nivel federal. Que gracias a él fue que a los abortos se le quitó ese derecho a las mujeres a nivel federal. Bueno, pues en el estado de Florida, donde vive Donald Trump, aprobaron una ley que no permite que se hagan aborto después de las seis semanas de gestación. El problema es que muchas mujeres no se enteran hasta las cinco, seis semanas que están embarazadas. Y los hombres más tarde todavía se imaginan. Exactamente. So, en la papeleta ahora mismo hay una enmienda a la constitución de la Florida en estas elecciones para eliminar esa ley que pone a los abortos que prohíbe que se hagan abortos después de las seis semanas. Como Donald Trump es residente de la Florida, él vota en la Florida. Ya. Solo están preguntando cómo usted va a votar en esta enmienda porque usted fue el que nominó a los jueces que eliminaron el aborto y usted ha estado con los evangelistas, con los cristianos, con los católicos aplaudiendo dando gracias de que a nivel federal hemos eliminado el aborto y que no importa si violaron a la mujer, no importa si la mujer está a punto de morirse, usted no quiere que se haga ningún aborto. So, ¿cómo usted va a votar en esta enmienda? Vamos a escuchar la respuesta porque lo tenemos en video. We got it on video. We got it on video. We got it on video. So, let's, let's, let's see. Vamos a ver cómo Donald Trump contestó la pregunta. ¿Qué se supone que la respuesta sea? No, yo le voy a votar en contra. Yo quiero que se mantenga. Digo, yo quiero que se elimine el aborto por completo, pero en el caso mío aquí en la Florida, la ley dice que no se van a permitir abortos después de las seis semanas. So, yo le voy a votar en contra porque yo no quiero que eliminen eso. Esa debió de ser la respuesta de él, ¿verdad que sí? Sencillo. Sencillo. Ah, no, no, pero es que con Donald Trump nada es sencillo. Vamos a escuchar a Donald Trump. There's an abortion related amendment on the ballot to overturn the six week ban in Florida. How are you going to vote on that? Well, I think the six week is too short. It has to be more time and so that's and I've told them that I want more weeks. So you'll vote in favor of the amendment? I'm voting that I am going to be voting that we need more than six weeks. Look, just so you understand, everybody wanted Roe v. Wade terminated for years, 52 years. I got it done. They wanted to go back to the states. Exceptions are very important for me, for Ronald Reagan, for others that have navigated this very, very interesting and difficult path. Our country has been torn apart by Roe v. Wade for years, for years. And if you go back 10 years, 15 years, all they wanted to do is they wanted it back in the states. They didn't want it to be in the federal government. I was able to do that. So ahora Donald Trump dice que él no está a favor de que sean seis semanas. Él quiere que los abortos se hagan hasta las 15 semanas. que, by the way, Donald Trump siempre con su ensalada de palabras, él dice, I'm going to vote for 15 weeks. 15 weeks is not in the ballot. No, así. Sí, no, no. En la papeleta no dice si quieren extender el aborto a 15 semanas. En la papeleta lo que dice es que quieren cambiar la ley. Le están preguntando al pueblo si quieren override, si quieren eliminar la ley que aprobó el gobierno estatal que prohíbe los abortos después de seis semanas. Y entonces él ahí dijo que él va a votar a favor de que se extienda a 15 semanas. O sea, que ahora está a favor del aborto. Cristiano, ¿escucharon eso? Pastores, ¿escucharon eso? Wow, that's well into the second trimester. I know, I know, I know. Donald Trump acaba de decir que él está a favor del aborto hasta las 15 semanas. Pero, ¿viste como él dice algo y él mismo se contradice? Porque él dijo, ¿qué dijo? No, 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 yo estoy en contra del aborto después de la, antes de las seis semanas y yo voy a votar porque lo extiendan a 15 semanas. Yeah, because more is better. Y entonces ahí parece que como que el cerebro se dio cuenta de que estaba metiendo la pata y dijo, no, porque tú sabes que fui yo el que a nivel federal este... pues fui yo, fui yo el que eliminó a nivel federal el aborto y yo estoy a favor de que se le entregue esa autoridad a los estados y tienen que ser los estados los que decidan. Eso él habló a favor y en contra en la misma oración, en la misma oración. Papi, él desenterró hasta Ronald Reagan en ese momento. ¿Qué qué? Y Ronald Reagan dijo, no, eh, a mí no, yo estoy muerto, a mí no me llame, a mí no me saque. Ahora tenemos a Donald Trump on the record, on video, diciendo que él acepta algún tipo de aborto y que los abortos se deben llevar a cabo hasta las 15 semanas, incluso que él va a votar, que él va a votar a favor. de que se extiendan hasta las 15 semanas los abortos. Algo muy diferente a lo que lleva dos años diciendo, algo muy diferente de lo que están de acuerdo sus seguidores, el partido republicano, sus seguidores cristianos, católicos, apostólicos romanos. Mira, me acaba de llegar un texto. No, ¿qué pasó? Raulito Acosta dice que si lo pueden extender hasta las 15 de la mañana. Hasta las 15. Hasta las 15. La desesperación, contar de buscar la manera de encontrar votos por algún lado. Porque lleva dos años orgullosamente halagándose, dándose el crédito de que fue él, él, que es gracias a él que se eliminó el aborto a nivel federal en los Estados Unidos. Ah, entonces ahora estás a favor del aborto hasta las 15 semanas. O estás o no estás. O eres pro-aborto o eres en contra del aborto. Pero no puedes estar con Dios y con el diablo al mismo tiempo. Tienes que decirte con Dios o con el diablo. Una de las dos. Y hay que recalcar que para las personas que son cristianas, que son creyentes y se los respeto, no hay ningún problema. Son sus creencias religiosas. Ningún tipo de aborto es aceptable. Ni a la primera semana, ni a la segunda, ni a la tercera, ni a la diez, ni a la quince, ni a la veinte, ni a la treinta. Es más, ni las pastillas. No, eso te iba a decir. Eso te iba a decir. Hasta las pastillas anticonceptivas, incluso, incluso, el Partido Republicano ha tratado de pasar legislación para prohibir las pastillas anticonceptivas. Incluso, el Plan B, la pastilla que venden para que al otro día por la mañana, después de usted tener sexo, si se rompió el condón o si estaba con un par de palos y se le olvidó, usted vaya a la farmacia, compre el Plan B y se la tome para tratar de evitar quedar embarazada. No es que esté embarazada porque acaba de tener sexo la noche antes. Es para evitar el tan siquiera quedar embarazada o incluso si usted la violaron, que al otro día usted pueda ir a la farmacia y se tome una pastilla para evitar un embarazo. No, no, ellos están en contra de eso. Oh, but wait, wait, there is more, espérate, 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 última hora, última hora, nadie lo tiene, trabajando para la prensa, ponlo por ahí, ponlo por ahí, ahí está, ahí está. Señoras y señores, acabado de recibir. Otra cosa que los republicanos han estado en contra es del IVF. el IVF es inseminación artificial. Los republicanos han estado en contra del IVF que es inseminación artificial. Incluso trataron de meter una legislación para que a nivel federal se protegiera la inseminación artificial, el IVF, y los republicanos le votaron en contra. J.D. Vance le votó en contra en el Senado. Quiero repetirle eso. Escuchen, los republicanos bloquearon una ley que protegía la inseminación artificial y que una pareja de una mujer que no pudiera tener hijos o una mujer que no quisiera casarse, que solamente quisiera tener un hijo ella sola, quedara embarazada. le votaron en contra, J.D. Vance le votó en contra, las organizaciones cristianas, religiosas han estado en contra del IVF. Donald Trump ha estado en contra del IVF, inseminación artificial. Repito, Donald Trump ha estado en contra del IVF y los republicanos hace qué, hace dos semanas atrás le votaron en contra. vamos a escuchar la posición de Donald Trump sobre el IVF después de que los republicanos le votaran en contra hace un par de semanas en el Senado. estoy anunciando hoy en un major statement que bajo la administración tu gobierno va a pagar o tu empresa de insurgencia será mandada a pagar todos los costos associados con IVF tratamiento de fertilización de IVF que dijo Donald Trump acaba de decir que bajo su administración el gobierno va a pagar todos los procedimientos de IVF el gobierno y va a obligar a los planes médicos a pagar por los IVF yo no sé pero eso me suena a comunismo eso me suena a socialismo I don't know eso me suena a socialismo wait what el costo de un procedimiento de inseminación artificial es de 10 a 20 mil dólares eso si el cuerpo no lo rechaza la primera vez estoy hablando del tratamiento lo rechaza o no el tratamiento es de 10 mil a 20 mil dólares hace dos semanas se se presentó una ley para simplemente protegerlo para simplemente legalizar para simplemente proteger el derecho de una mujer de una pareja de recibir tratamiento de inseminación artificial y los mismos republicanos se le fueron en contra y las organizaciones cristianas se le fueron en contra y ahora Donald Trump está diciendo que el gobierno va a pagar todo el que se quiera hacer inseminación artificial ya saben el gobierno se lo va a pagar y si usted tiene seguro médico vamos a obligar al seguro a que lo pague también Kamala Harris no puede obligar a los supermercados a bajar el precio de la comida pero Trump va a obligar a los planes médicos a que paguen wait what Kamala Harris es una socialista una comunista porque quiere obligar a los supermercados a bajar los precios de la comida pero Trump acaba de decir que el va a obligar a los planes médicos a que paguen por seminación artificial vamos a escucharlo otra vez porque esto esto hay que escucharlo dos veces vamos a escucharlo otra vez adelante oye eso ahora Trump está a favor del aborto y ahora el gobierno va a pagar por la aseminación artificial papi la desesperación es grande ¿sabes? Trumpito está bien desesperado Trumpito está bien desesperado ¿sabes? por cierto él dijo que va a correr para el partido demócrata ahora mismo también que por favor voten que saquen a cámara que él va él va a correr por los dos partidos demócrata y republicano al mismo tiempo es él contra él es él contra él por un lado no hay ninguna póliza en la economía ni cómo van a bajar los precios de la renta ni cómo van a bajar los precios del cuidado de niños y por otro lado ahora estamos a favor del aborto y ahora el gobierno va a pagar y vamos a obligar a las compañías de seguro que paguen por inseminación artificial por cierto no me importa no me importa si usted quiere tener un hijo y el gobierno se lo quiere pagar pues que se lo paguen pero usualmente eso es considerado libre eso es como eso es algo que diría Bernie Sanders Bernie Bernie universal health care eso es universal health care we'll pay for it the government we'll pay for it eso suena como Obama care ¿verdad que sí? sí, sí, sí wow 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 y repito no lo digo en broma ni quiero que lo tomen como que me estoy burlando de ustedes pero ¿qué tienen que decir los cristianos? los evangelistas los católicos yo conozco personalmente una persona cercana a mí que es católica rajatabla y la única razón por la que ella lleva ocho años apoyando a Donald Trump es porque él está en contra del aborto cada vez que yo hablo cada vez que yo hablo con ella muchacha ya no le importa que Trump sea esto lo otro que se las pegó a la mujer ya no le importa no le hables de nada literalmente me ha dicho literalmente me ha dicho a mí no me importa él está en contra del aborto pero mira Biden es católico no, no, no a mí no importa Biden está a favor del aborto yo estoy con Trump porque Trump está en contra del aborto no he tenido la oportunidad de hablar con ella no he tenido la oportunidad de hablar con ella recientemente pero estoy loco por preguntarle qué piensa ahora después de ocho años apoyando a Donald Trump por la única razón de que él está en contra del aborto me gustaría saber qué tiene que pensar ella y me gustaría saber qué tienen que decir los pastores qué tienen que decir los evangelistas los cristianos ahora escuchar de su propia boca no es que lo dijo otro no de su propia boca de que él está ahora a favor del aborto hasta las 15 semanas y que él va a votar de hecho no puede votar eso no es lo que está en la papeleta pero anyway que él está a favor del aborto hasta las 15 semanas ah y que él quiere que el gobierno que se usen taxes del gobierno para pagar los tratamientos de inseminación artificial me imagino que este apoyo cristiano de Trump colapsa porque están apoyando a alguien a favor del aborto ahora no los quiero escuchar si usted es rajatabla cristiano esto lo otro ahora usted está a favor del aborto también si está con Trump wow 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 dijo el perro wow wow es obvio que lo único que esto indica es que hay una desesperación está viendo las encuestas está viendo los números está viendo lo que está pasando y él está buscando la manera de por algún lado oh by the way cuando dijo lo del aborto muy inteligente no lo estaba entrevistando Fox News era MSNBC eso eso él muy inteligentemente él muy inteligentemente le contestó y dijo que estaba a favor del aborto al canal MSNBC no fue el Newsmax que lo dijo como si la gente de Fox no vieran MSNBC como si la gente de Newsmax no se fueran a enterar como si los cristianos no se fueran como se los voy a decir a ustedes pero no se lo digan a nadie aquí entre nosotros déjenlo aquí nada más que solamente lo escuchen los demócratas de MSNBC como si el internet no existiera pero mira no se lo vayan a decir a nadie esto es nada más un secreto entre nosotros corito sano entre nosotros eso es locura obviamente esto si usted ve Fox News si usted lo ve Newsman esta gente no lo hablan esto no lo dicen esto no fue breaking news en ninguno de esos canales yo te apuesto a ti que si Kamala Harris le dice a Fox News hoy que ella está en contra del aborto ay muchachos eso hubiera sido pero breaking news tan 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 this is CNN tan 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 Fox News alert Fox News alert Fox News alert en a turn of events Kamala Harris is now against abortion y eso hubiera sido una cobertura en Fox News y en Newsmax muchachos de 60 días hasta el 5 de noviembre y lo hubieran llamado flip flopper y lo hubiera ah muchachos sin embargo Trump parece que está a favor del aborto y que quiere que el gobierno pague por IVF y en Fox News y en Newsmax Hunter Biden Hunter que ha pasado con Hunter mira Hunter no ha pasado nada con Hunter that's funny estamos a 59 días estamos a 59 días de las elecciones señores ahí está miren este ya despertaron a los abuelos llámenlos que le van a llevar a los nenes para que los cuide llamen a la abuela que se levante que se levante que hay que llevar a los nenes para que ella cuide ese es el plan económico hay que llevar a los nenes porque la abuela los va a cuidar ahí está señores los rubios también lloran esto se pone bueno esta novela se pone más buena cada día chau chau